¡Hola amigos! Esto es el Kodia Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a los tableritos de Elisa, traje ese y su Victini. Bueno, la idea es tratar de sacarle el mayor provecho al personaje. Voy a estar demostrando también algunas variaciones, cositas que puedes hacer con él. Y bueno, realmente el personaje es excelente. Incluso una sola repetición puede ir bien, claro que sí. Mientras más repeticiones lo va sacando, mejor se va poniendo. Y así, bueno, también vamos a ver tableros de 4 y 5 repeticiones porque recuerden que este personaje es festival y los festivales ahora vienen con esa cuarta y quinta repetición con algunas casillitas que pueden agregarle algo. Algunas no tan buenas, otras que quizá sí estén bastante bien, pero más o menos como dije en el Evaluando, este es un personaje que todavía sí a 3 repeticiones está más que bien. Sí, les voy a decir una cosa, spoiler, en la secundaria me salió 2 de 5 es la locura, imagínense 3 de 5 con la compi impulsora que les voy a mostrar ahora. Pues, locura. Y no es nada más 1, son 2. Bueno, ok. Comencemos con esta primera repe. Recuerden que me gusta mostrar más que todo el primer tablero para charlar un poco de qué es lo que va a ganar a una sola repetición. Lo bueno es este personaje que se puede setear súper rápido, de que su daño puede llegar súper rápido y que tiene también una pasiva que le ayuda con las barras. Pero a una sola repetición, fíjense que de hecho no tiene ni un solo llenabarras, tiene inmunidad confusión y tiene también inmunidad quemaduras. Básicamente, pues el personaje tiene dos casillitas que se pueden utilizar alguna vez y el resto son potencia para sus movimientos y también estadísticas planas para el personaje. Personaje pues, 15 casi en todo el ataque de defensa de todas esas cosas y 20 de salud. O sea que realmente tampoco es que le aporte tanto, pero igual pues es lo que puedes hacer, llenar ese tablero. Ok. A dos repeticiones el personaje le puedes, sí ahora, agregar llenabarras. Aparte le está dando una casillita de movimientos compi, que aunque sea una sola, pues 25 de potencia extra puede ayudar. Tienes esta impulsora de por acá que se llama quemadura rival impulsora. Si quemas al rival va a tener un 10% más de daño. Tampoco es que es una cosa fuera del otro mundo, pero es que realmente el personaje pega bastante bien. Llena barras por acá para bomba ignia, llena barras por acá para P de fuego. Recuerden que esto sería un tablero quizá un poco general. Podrías atacar por los dos lados, tratar de quemar, pudieras luego pegar a un solo objetivo, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer. Tienes también acá una casillita que se llama P de victoria, movimiento regenerativo 9. Que básicamente lo que hace es que tiene una probabilidad de 100% de aplicar el efecto de regeneración de puntos de salud al usuario. Es decir, utiliza este movimiento y vas a estar te curando por turnos hasta que se acabe, obviamente. ¿Qué les puedo decir? Que si no quisieran por alguna razón colocar ese movimiento entrenador, movimiento regenerativo. Pueden también dar más potencia a P de fuego o pueden dar estos 10 de ataque especial por acá, que también le ayudan a la bomba ignia. Y pueden utilizar esta bomba ignia de acá. O sea, realmente darle más estadísticas o más cositas a su ofensiva. Pero de resto, pues considero que esto está bastante bien, porque esa curación por turno, si no tienes en el equipo, obviamente, muy importante. Si el equipo ya te lo va a poner, no hace falta. Pero esa curación por turno te puede ayudar a que el personaje, pues, aguante un pelo más. Ok, recuerden que no tiene muchísimas defensas. Si no lo llevas a ex, te queda por ahí. Imagínense, con todo y tablero está diciendo 133, 138 de defensa. O sea, que realmente tampoco es mucho. Ok, por ahí tienen eso, listo. Como les dije, variaciones, pues quitar esto de acá. Y tratar de darle casillas de potencia a los movimientos o simplemente que sí más ataque especial o cosas por el estilo. Ok. Vamos a contarle de tres repeticiones porque acá es donde empieza el personaje a ser desastre. O sea, no. Me voy a reformular. No empieza a ser desastre. Aquí es donde el personaje pega el brinco, por así decirlo. Pega muy bien, hace buen daño. Pero cuando llega a su tercera repetición, el brinco es interesante. Porque nos están desbloqueando tres casillas de movimiento compi. Una por acá, una por acá y otra por acá. Tenemos características aumentadas. Compi potenciadoras. Esta casilla es brutal. O sea, aquí el daño que pueden hacer es excelente. Y aparte de eso, Victini se sube las características ultra fácil. Tiene movimiento compi siguiente super eficaz aumentado. Esto más que todo para potenciar ese siguiente movimiento. Luego el movimiento compi. Claro que sí, pueden obviarlo. Obviamente aquí yo simplemente les estoy dando esa opción. Porque cada vez que haga movimiento compi. Pues vas a tener ese siguiente super eficaz. Que siendo un ave de fuego o una bomba ignia. Que son las dos. Un bombazo. Es una locura. Y vas a pegar muchísimo. Tienes también la opción de esta bomba ignia ultra eficaz. Ya depende un poquito si quieres más DPS. O más daño con el movimiento compi. En este tablero específicamente. Vamos bastante bien con el movimiento compi. Pero hay que tomar en cuenta. Que tenemos nuestra llena barra de bomba ignia. Y aparte. Pues podemos meter ese siguiente super eficaz. Luego de meter el movimiento compi. Una variación sencilla de lo que puedes hacer. Es tratar de repente de quitar esto de acá. Le metes su llena barra tranquilito. A, B de fuego. Y vas por la vida feliz. Lo otro que pudieras hacer. No estoy seguro. Creo que no se llega. A ver si se llega. Es terminar de darle esa potencia por el movimiento compi. Y te irías totalmente a tratar de hacer daño. Con el movimiento compi. Y le aplicas GASP de fuego. O bomba ignia con el poder. Ahí. Básicamente un poquito la variación. Ahora. ¿Dónde estarían sacándole bastante provecho más al movimiento compi? En un tablero como este otro que les estoy mostrando. Donde si tienes menos casillas de movimiento compi. Pero tienes quemadura rival. Compi impulsora. Que ojo. Hace bastante bastante daño. Tienes que quemar al rival. 50% de daño extra. Aparte características aumentadas con bipotenciadoras. También hacen muchísimo muchísimo daño. Tienes su llena barra y tal. Bastante sencillo el tablero. Tienes que tomar en cuenta que si tú no quemas. Que bomba ignia tiene buena probabilidad de quemar. Pero si quemas con otro personaje es mucho más fácil. Pues obviamente. Dejas de una vez a tu personaje activo. Para pegar lo mejor que puedas. Ahora. Vamos a ver. ¿Por qué hay más cositas que se pueden hacer con el personaje? Fíjense que algo que puede hacer el personaje. También es meterse en esta confusión rival. Impulsora 2. O sea. Si el rival está confundido. Pegas un 20% más. Pero tendrías que aplicar de repente esta confusión incordio. O llevar otro personaje que confunda. En este caso no estoy dando énfasis en eso. Lo tienen ahí. Sí. Es un poquito. Una forma de potenciar un poco más. Lo que viene siendo su daño de EPS. Pero ya saben que bueno. Fija un poquito el movimiento compi. Que realmente es uno de sus fuertes también. Vamos a ver. Cositas que no estoy comentando del tablero de 3 repeticiones. Que se pudieran utilizar. Recuerden que tienen esta casilla. Para curarse por turnos. Luego de usar el movimiento entrenador. La pueden utilizar tranquilamente. Tienen esta casilla. Movimiento entrenador. Orden siguiente. Físico y especial. Ha aumentado a simple más 9. Esto es un poquito la prueba. Porque también tienen esta casilla. De recuperar el movimiento B de victoria. Pero normalmente los combates. Con ese 30% sí te puede pasar. Pero es jugar muchísimo a la suerte. De repente es mejor tratar de aplicar más daño. Y listo. Porque este siguiente simple. Ya sea especial y físico. Pues nada más va a durar. Es a ver. Lo consume. Y ahí quedó. Entonces lo preferible sería. Quizá. Irte a hacer daño. Que es lo que más sabe hacer el personaje. Vamos a ver a este tablero de 3 repeticiones. Perdón de 4 repeticiones. Ya en este 4 repeticiones. Hay una cosita. O dos casillas. Que puede aprovechar. Que es abrieronócido 3. Y ataque precisión aumentado múltiple más 9. Ok. Vamos a ver. Ataque aumentado precisión múltiplo. Que te sirve. Te sirve porque le vas a estar subiendo precisión al equipo en general. Cosa que no está nada mal. Pero. No necesariamente es como que muy necesario. Por así decir. No necesariamente es muy necesario. Si lo puedes hacer. Para aplicar también lo de características compi potenciador y tal. Pero no es estrictamente necesaria. Es la cosa. Aire nocivo. Si lo podemos utilizar en un tablero. Donde fíjense como me enfoco. En colocar quemadura rival compi impulsora. Le dejo esta de movimiento compi. Siguiente super eficaz. Con nuestro movimiento compi. Y por ahí. Nuestra bomba ígnea viene atrás. Con ese daño del super eficaz aumentado. Es una cosita viable. Y tenemos quemadura rival impulsora. Que nos está potenciando nuestro daño de PS. Gracias a la quemadura. Son cositas que se pueden hacer. En este caso trataría quizá. De ir más por bomba ígnea. Sin embargo. Tengo que comentarles. Que. Aunque puedas ir por ese lado. También te conviene un poco ir por B de fuego. Ahora. Claro que sí. Este tablero lo puedes llevar con un combi. Que te vaya a seguir subiendo características. Por ejemplo. Cosas que se sube. El defensa. Defensa especial. O velocidad. Y te va a estar subiendo esas características. Te viene bien. Igual pegar bomba ígnea. O sea. Depende de más o menos lo que quieras hacer. Y ojo que. Si obviamente quisiera jugar un poco más con las cosas. Tienes por acá bomba ígnea. Con la ultra eficaz. Aquí quizá es un poco difícil aplicarlo. Porque fíjense que. Que cuesta. Pero fíjense que si quito la quemadura rival impulsora. Si vas a ir a pura bomba ígnea. Siempre y cuando seas ultra eficaz. O super eficaz. La bomba ígnea va a estar más pegando más con esto. Que con esto otro. Claro. Pero deberías el siguiente super eficaz por acá. Que. Es algo no. Ok. Pegamos a cinco repeticiones. Tienes una casillita que se desbloquea. Que se llama movimiento entrador. Movimiento furor. Puntualmente. De verdad que ese sí es muy puntualmente. Que necesite nada más. Ese puntico para bajar el contador. Puede pasar. Si puede pasar. Que tengas los turnos contaditos. Y que con ese. Esa reducción te sirva para hacer movimiento confiante. O para saltar de toda una ronda de daño del rival. Si se puede hacer. Pero. Es preferible de repente tratar de darle como les digo. Más daño. Hacerlo pegar. Que lo demás seguro lo haces tranquilo. En esta. Desbloquean una casilla que se llama movimiento rival quemado defensiva nueve. Hay una probabilidad de cien por ciento de reducir la defensa. La defensa especial o ambas del objetivo en un nivel cuando hacemos daño y el rival está quemado. Si utilizamos aire nocivo tres. Tenemos. La. Vamos a quemar muy fácilmente. Vamos a quemar súper fácilmente. Nos ponemos a pegar con la bomba ignea. Y listo. Quemamos a todos. Y le vamos bajando características a todos. Y además aplicamos la perrada. De meter este. Características aumentadas con mi potenciadora. Si el rival. Por casualidad. No es súper eficaz. O sea no le vas a pegar súper eficaz. Puedes hacer esto. Le colocas dos casillas de movimiento compi. Igual le vas a bajar las defensas al rival. Lo vas a quemar. Pero ahora tienes 150 más de potencia. Para hacer con el movimiento compi. Porque recuerda que si vas off type. No haces nada con esta bomba ignea. Ultra eficaz. Incluso si vas on type. También te sirve simplemente para hacer más daño. Con el movimiento compi. Si quieres pegar más por turno. Tienes treinta por ciento de daño. En cada bomba ignea que hagas. Pero acá tienes 50 de potencia. Extra cuando hagas el movimiento compi. Un poquito. Ya depende de que vayas a hacer. Si tienes al compi ex. Obviamente vale más. Quizá ir por el movimiento compi. Porque vas a hacer muchísimo daño en acá. Listo. Realmente bueno. Hay más cosas que se pueden hacer. Pero estoy hablando de las casillas. Particularmente que se están desbloqueando. 4 y 5 repeticiones. Yo considero que esta si está muy bien. O sea. Hay que estar claro. Movimiento rival. Llamado. Defensiva. Tal. Es buenísima. Pero. Pero no es súper. No es que el personaje va a hacer unas cagadas. No la tiene. O sea. Para nada. El bicho es una animalada. A 5 de 5. Va a pegar más. Claro que sí. Y si vas a defensas rivales. Claro que sí. Ahora si tienes un compi que lo haga por ti. Va a ser más o menos lo mismo. Claro que esto lo hace mucho más independiente. Para hacer eso. De bajar las defensas del mismo. Y pegar el mismo más fuerte. O sea. Todo lo haría el mismo. Ok. Ahora sí. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Porque salió la super mega animación de suscríbete. La tienen acá abajo. Tienen mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Código. Y más de todas ellas. Que están también apareciendo acá abajo. Vayan allá. Porque voy subiendo contenido. A cada rato. De muchísimas cosas. Así que. Atentos. En la descripción de este video. Tienen los links para entrar a la comunidad de Telegram. Y de Discord. Así que no se pierdan absolutamente nada. De lo que está por ahí. Hay mucha gente genial. Que les puede enseñar. Muchísimas cosas. Pueden aprender muchísimas cosas de ello. Ustedes también. Pues pueden aportar por ahí. A la comunidad. Así que. Pásense por allá. Tienen también la guía de habilidad. Por Twitter. Y de. El salón de entrenadores. Vayan a pasarse por allá. Porque son guías super geniales. Además de eso. Tienen. La sección de miembros del canal de YouTube. Y también. Las super gracias. Para apoyar un poquito más al canal. A que siga creciendo. Y siga subiendo el contenido. Tal cual lo hago. Día a día. Muchas gracias a las personas que comentaron el video pasado. Esto es Godia Masters. Nos vemos en el próximo video. Y chau chau. Muchas gracias a los miembros del canal de YouTube. Obviamente. Y a los suscriptores de Twitch. Adiós.